Muy buenos días, bienvenidos a nuestro micro informativo de hoy jueves 12 de diciembre del año 2013. Son las 10 y 50 en la República del Paraguay, en Asunción tenemos una temperatura de 28 grados. Y ABC Noticias tiene mucha información para ustedes al mediodía, pero a continuación les presentamos un adelanto. Vamos a comenzar hablando justamente de algo que golpea a la economía, estamos hablando de la carne paraguaya en Rusia. Se frena la exportación a 6 frigoríficos. Rusia suspendió la compra de carne de 6 frigoríficos paraguayos por carga microbiológica mayor a lo establecido. Es importante mencionar que esta medida tendrá una duración de 60 días. Pasando a otro tema, en el Senado se está tratando el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2014. Justamente ahí vemos en imágenes el Pleno de la Cámara, la sesión ordinaria, están tratando el proyecto. Y es importante mencionar que el Senado había recortado gastos como lo destinado, por ejemplo, a las ONG. Pero en la Cámara de Diputados finalmente han repuesto esto, ratificándose en su postura inicial de un presupuesto deficitario. También es importante mencionar que en la fecha se tratan presupuestos para bomberos. Y no se descartan que haya una manifestación, en este caso, de los voluntarios al respecto. Vamos a pasar a otro tema, hasta el penal de Tacumbú, que a partir de la víspera cerró sus puertas. Ya no hay lugar. La penitenciaría de Tacumbú prácticamente es un hecho. El hacinamiento, desde hace tiempo, se maneja esa información y se ha divulgado a través de los medios de comunicación. Es importante mencionar que la Secretaría de Estado estableció, además, que el nuevo sitio de reclusión sea el penal de emboscada. Para posteriormente, sí, analizar otros posibles puntos para reubicar a los reclusos. Y hoy el Ministerio de Hacienda desembolsa a millonarios fondos para el pago de salarios para los funcionarios públicos. Estamos hablando de una suma de 121 millones de dólares en concepto de salarios y aguinaldos. También unos funcionarios de 38 instituciones públicas de la Administración Central van a estar percibiendo, justamente, a partir de hoy, el salario y, por supuesto, el aguinaldo de fin de año. Vamos a la noticia del plano internacional. Ayer fue noticia al Papa Francisco porque fue considerado, en este caso, como persona del año por la revista estadounidense Time. Por supuesto, más información al respecto en ABC Noticias más tarde. La interacción con la audiencia es importante para nosotros. Por eso están cordialmente invitados a seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arrobaabctvpiriga, utilizando el hashtag ABC Noticias. Puede enviarnos fotos y también videos. Y estamos en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Y esta es nuestra pregunta de la fecha. Lo que decíamos hace un momento, justamente, con relación a la situación de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Esta es nuestra pregunta. La Penitenciaría Nacional de Tacumbú no recibirá más internos hasta nuevo aviso. Se busca evitar más hacinamientos en el penal. Queremos saber si estás de acuerdo con esta medida. Queremos conocer tu opinión. Queremos compartir contigo también esta noticia que está en ABC Digital. Es un servicio muy importante. Todos están llamados a colaborar justamente con esta campaña. Voluntarios se suman a la campaña Hasta la Última Hoja. Más de 100 ciudadanos ya se sumaron a la campaña Hasta la Última Hoja, que propone reutilizar cuadernos viejos y reciclar hojas usadas. Las donaciones se reciben en ABC Color y también en otros puntos. Es importante mencionar que, según los responsables de esta campaña, por cada 8.000 hojas de papel se sacrifica un árbol, por lo que el costo ambiental del desperdicio es muy alto. Aquí en nuestra sede, sobre la calle Llegros 745, justamente está una enorme caja para recibir todos los papeles que tengan de más. En instantes llega ABC Deportes con toda la información del ámbito deportivo. Nosotros nos reencontramos en ABC Noticias al mediodía. Muchas gracias por la atención.